Esto es precisamente porque traemos algo inusual, yo le decía a Roger, bromeando, yo creo que en todas las maratónicas que hemos tenido nunca vine con traje y corbata y hoy me levanté con ganas de venir con traje y corbata y creo que es en función del cambio y las cosas nuevas que Dios quiere traernos y me encuentro a ustedes también ahí declarando estas cosas para los próximos 90 días extraordinarias así que me parece que siempre estamos en este mismo espíritu y maravilloso es poder poner en el corazón de la gente una semilla así que vamos a concentrarnos 10 minutitos en la palabra para poder tener la base, la plataforma para lanzarnos aleluya, la búsqueda de esas super bendiciones que Dios nos trae en los próximos meses la biblia nos registra en el libro de Mateo 14 una serie de cosas que suceden que nos marcan al aplicarlas proféticamente algunas cosas extraordinarias he estado predicando en estos días sobre estos temas y reflexionando profundamente para aplicarlas a mi vida para aplicarlas a la vida del liderazgo y de las naciones hacia donde podemos llegar con la palabra y fíjate que uno de los grandes milagros de la escritura es cuando Jesús tiene que alimentar a las multitudes nos habla en este caso de 5 mil hombres y claramente dice el texto que esto sin contar a las mujeres y sin contar a sus hijos los que saben un poquito de esa matemática familiar nos dicen que por lo menos ahí habían 20 mil personas en esa reunión porque la gente venían de todas partes, de todos lugares y dice claramente que Jesús no quería despedirlos tarde y con hambre y se dio cuenta que era prácticamente una cosa que no se podía hacer en ese momento para mandarlos a los lugares donde podían comprar algo era una multitud él estaba jugando un poquito con la ansiedad y la naturalidad de sus discípulos y al final entonces él da una frase célebre clásica bueno dadle vosotros de comer y entonces ellos dicen señor esto no es posible solo tenemos un poco de panes y un poco de peces y bueno al final de la historia Jesús dice traedmelos y comienza a bendecir los panes y los peces y de una manera extraordinaria milagrosa comienza la multiplicación de los panes y los peces y se alimenta la multitud pero lo más extraordinario es que no solo se alimentan sino que dice que sobran cestas llenas de panes y de peces alabados el nombre de Dios fue una multiplicación extraordinaria pero junto a estos milagros de multiplicación la escritura nos dice que precisamente Jesús había tenido compasión de toda la gente que estaba ahí y había sanado a todos cuantos venían a él todos los necesitados los estaba sanando como acostumbraba y dejó en la retina de ellos en la pupila de ellos los milagros multiplicación sanidades maravillas milagros pero era algo que él venía repetidamente haciendo entre la gente a donde iba en los pueblos en los lugares cercanos y distantes él estaba haciendo maravillas los había acostumbrado a milagros los discípulos habían visto milagros y reten estas palabras a lo largo de estos años ustedes y yo familias ustedes y yo hemos visto a Dios hacer milagros sabrán quienes nos están viendo ahora que todavía no han podido disfrutar de la manifestación de los prodigios y los milagros del Señor pero lo cierto del caso es que a lo largo de los años yo me he hecho presente en enlace en estas telemaratónicas y hemos sabido de maravillas y de milagros el Señor se ha metido en la problemática familiar en la problemática económica de muchísima gente en muchas naciones haciendo maravillas ellos estaban acostumbrados a los milagros de Jesús como nosotros estamos acostumbrados a los milagros de Jesús pero dice que Jesús quería despedirse de ellos y mandó al frente mandó adelante al otro lado del lago a la otra ribera mandó a sus discípulos y ellos se fueron primero y dice que después que él se despidió de todos tomó un tiempo y se fue al monte a orar y a eso de la cuarta vigilia de la noche esto es entre las tres y las seis de la mañana Jesús se fue precisamente ya hacia el encuentro con sus discípulos lo más sorprendente es que iba a ocurrir algo que nunca había ocurrido iba a suceder algo inusual iba a suceder algo que no habían podido ver ellos antes como yo puedo profetizarte que lo que se te va a venir aleluya y lo que se nos va a venir es una ola de milagros que no hemos visto antes una ola de milagros inusuales una ola de maravillas que no hemos visto antes Dios está por soltar en los siguientes meses del año aleluya una dimensión de sobrenaturalidad aleluya que no hemos visto antes alabado sea Dios y conste que te estoy hablando de los que habían visto milagros los que habían visto maravillas pero lo que estaban a punto de ver ellos no lo habían visto suceder antes están en la barca el problema fue que cuando entraron a la barca los vientos les fueron contrarios había tempestad había un oleaje que casi tiraba la barca y ellos empezaron a tener temor por lo que estaba pasando el problema nuestro como humanos es que a veces Dios hace maravillas Dios hace milagros y nos concentramos en eso alabamos a Dios glorificamos a Dios pero de pronto cambian los vientos de pronto viene la tempestad de pronto viene el azote del tiempo dígase vienen las pruebas dígase vienen las luchas dígase vienen las pestes dígase vienen los problemas y entonces no sé cómo sucede pero perdemos de vista a Jesús perdemos de vista ese Jesucristo que hace maravillas y milagros y nos enfocamos en los vientos en la tempestad en la tormenta y nos salimos de cauce y se nos olvida un poco lo que Dios ha hecho bueno estas telemaratónicas tienen la virtud de recordarnos constantemente alabados el nombre del Señor como el Rey de Gloria ha estado sanando ha estado liberando ha estado sacando a miles de personas de sus problemas diversos aleluya y ahora el Señor nos está para hacer un milagro inusual extraordinario ¿cuál es el gran milagro? que mientras ellos están poniendo la mirada en los vientos en la tormenta en el oleaje que casi anegaba la barca de pronto Jesús viene a ellos pero no viene en barca Él no viene traído por otro barquillo sino que Él viene caminando sobre las olas pon atención a esto y si estás anotando algo en tu teléfono o en tu iPad o a mano señálalo fuertemente porque ellos todavía no habían visto ocurrir un milagro así yo voy a profetizarte algo como profeta de Dios que estás a punto de ver cosas que tus ojos nunca vieron asuntos que sí tienen que ver con Dios sí tiene que ver con el Dios de los milagros sí tiene que ver con el Dios de las maravillas pero tú personalmente tu familia no los has visto suceder como sus discípulos que se habían acostumbrado a los milagros se habían acostumbrado a las sanidades pero ahora están aleluya en la barca y viendo a Jesús que viene caminando sobre las olas fue tal el impacto fue tal el asombro que dice que se asustaron de una manera casi exagerada y creyeron que veían un fantasma creyeron que veían algo más allá de lo posible de ver y aleluya tuvieron prácticamente pánico yo te anuncio de parte del Señor que vas a empezar a experimentar cosas extraordinarias que te asombrarán aleluya que elevarán tu nivel de expectativa tu adrenalina se va a activar la adrenalina de muchos va a entrar en movimiento porque Dios está a punto de sorprenderte está a punto de hacer milagros inusuales maravillosos aleluya y había uno en la barquilla que siempre se atrevió y dijo si eres tú entonces aleluya haz que yo vaya a ti caminando sobre las olas palabra de un profeta palabra profética Dios está a punto de hacernos caminar en una dimensión que no hemos caminado antes Dios está a punto de meternos en una dimensión de poder y de milagros a la cual todavía no hemos tenido acceso porque Dios lo anuncia por sus profetas comienza una temporada de milagros y de sobrenaturalidad extraordinaria porque Jesús en medio del asombro les tuvo que decir yo soy más Pedro todavía dudando de sus palabras dice si eres tú haz que yo vaya hacia ti Jesús le dijo ven y lo introdujo en un caminar en una dimensión a la que Pedro nunca había estado yo te anuncio que Dios te va a tomar de la mano Jesucristo te va a tomar de la mano el Espíritu Santo te va a tomar de la mano papá te va a tomar de la mano mamá te va a tomar de la mano a un pastores apóstoles profetas y nos va a introducir en aguas profundas aunque hayan vientos aunque haya tempestad alabados a Dios pero nos va a llevar a caminar en una dimensión de sobrenaturalidad que no hemos visto antes en nuestra vida y en nuestros ministerios por eso lo que acaba de contarnos el hermano Jonás y Joel acerca de lo que se nos viene los próximos 90 días tiene que ver aún con ministerios tiene que ver aún con llamado tiene que ver con cosas que van a ocurrir en nuestros hogares bueno prepárate porque el tiempo de los milagros inusuales cuando hablo de inusual hablo de algo que no es corriente algo que no se da todos los días algo que no es natural no es constante sino son intervenciones divinas para cambiar drásticamente todas las circunstancias y sorprendernos de una manera poderosísima el tiempo de los milagros inusuales está comenzando lo repito por segunda vez el tiempo de los milagros inusuales está comenzando y por tercera vez el tiempo de los milagros inusuales está comenzando y como dijeron los queridos Joel y Jonás al cerrar esa parte en que ellos nos estaban llevando en la bendición en el mes de marzo yo no diría solo en marzo en estos días mañana pasado mañana vamos a comenzar a tener testimonios de la intervención sobrenatural de Dios para llevarnos a ver milagros inusuales todo lo que hayas visto antes maravilloso pero lo que se viene es una demostración del poder de Dios para ver aleluya a través de su mano poderosa milagros inusuales así que vamos vamos a empezar a llamar de las naciones vamos a movernos aleluya en México en Guatemala todo Costa Rica vamos nosotros necesitamos los ticos ver milagros inusuales pero también los norteamericanos también los hermanos que viven en Norteamérica aleluya en los Estados Unidos siento llamar rápidamente así en un minuto para que entremos en la música a toda la gente de la franja fronteriza allá en en la zona de San Antonio en la zona de Dallas en la zona de Houston toda esa zona California aleluya los queridos hermanos de Centroamérica vamos a levantarnos estamos por ver algo glorioso ciertamente el enemigo se ha lanzado con todo en este tiempo de pandemia golpeando la economía el empleo pero Dios aleluya sigue sentado en su trono y él nos anuncia que nos va a demostrar su infinito poder con milagros inusuales así que te espero a ti con tu familia con tus sueños con tus planes en el altar de Dios para orar y soltar esta unción profética que nos catapultará y acelerará aleluya el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho vámonos a los teléfonos y rápidamente comienza a hacer tu llamada aleluya para que entonces podamos tener el nombre tuyo y el de tu familia con nosotros vamos a disfrutar mientras tanto de la adoración mientras te mueves a los teléfonos y los caras y la edad